mira mira mirar dónde estoy estoy comiendo esto se llama en español se llama un cereal una barrita de cereal aquí sentado enfrente de la piscina desde la piscina al fondo así fue el día hoy un poquito lluvioso unos 15 kilómetros que equivalen por lo menos por ahí unos 20.000 pasos bueno queridos a la mamá a colín y a alessio un beso grande de papá mua y ¡Gracias!